Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí en el Estadio Fonterova donde la selección española jugará su primer partido inaugural en este Mundial de Brasil 2014 en el cual nos enfrentaremos como ya sabéis a la selección holandesa y este partido para los holandeses será una venganza, una cuenta pendiente ya que España le arrebató la Copa del Mundo en la final del Mundial 2010 ahí vemos ya como salen los jugadores al terreno de juego y ahora escucharemos el himno de cada selección ahí vemos ya a los jugadores de la selección española salgando al cuadro albitar y a su rival de este partido de hoy ahí vemos como ya va a arrancar este partido entre España y Holanda y arranca este partido inicial, inaugural para España y Holanda veamos como termina este partido ahí la lleva Van Persie, Van Persie para Jean-Marc que pasa el juego para Jean-Marc sigue Jean-Marc, centro de Jean-Marc, balón que se va a largo y despeja la defensa española ahí la lleva Chabalonzo, Chabalonzo para Busquets sigue Busquets, Busquets para Diego Costa, Diego Costa pistada, Diego Costa que la media vuelta remata fuerte a la portería holandesa saque de banda para Holanda, la lleva de Guzmán, de Guzmán para Van Persie sigue Van Persie, se va a uno, Van Persie, tira Van Persie gol, gol de Van Persie que empata el partido Van Persie con esta jugada y que fallo defensivo España uno, Holanda uno ahí la lleva Spilihuetas, Spilihuetas para Xavi sigue Xavi, Xavi va a llegar, va a sentar Xavi, centro de Xavi Pedro, fuera en la volea de Pedro sale fuera y por lo que vemos es Kornet, Kornet a favor de España el primero del partido, en minuto 25 Xavi, va a sentar Xavi, centro de Xavi balón que despeja en la defensa holandesa nuevamente Kornet, que saca Xavi Xavi, Piqué gol, 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 gol 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 de Piqué en el minuto 28 España se adelanta nuevamente en el marcador con este gol de Kornet de Piqué España dos, Holanda uno ahí va Van Persie con el balón Van Persie para Blint sigue Blint, Blint se marcha a Spilihuetas a Blint para Van Persie Van Persie va a entrar Robben que no llega, Xavi llega solo atrás y gol, 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 gol gol de Xavi que en el minuto 31 nuevamente empata a Holanda España dos, Holanda dos con este gol de Xavi que llega bien desde atrás la defensa no lo cubrió y remata solo a puerta ahí va el balón para De Jong sigue De Jong, entre 3 De Jong que la huelga para Robben, Robben, Robben tío Robben y para donde Casillas Corne que va a sacar Robben Robben se entra despeja la defensa llega De Guzmán De Guzmán tira y Casillas ahí va Xavi Alonso para Xavi Xavi tira gol, 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 gol vaya golaso de Xavi en el minuto 35 con la zurda gol de España con esta jugada de Xavi Alonso que se atocaba para Xavi de primera y el tiro según la pilla Xavi al fondo de la red seguimos en un momento en la jugada vaya golazo de España que pone el 3 a 2 en el marcador con el que va a sacar Snyder Snyder centra balón para De Bru Casillas a la lleva De Bru De Bru para Van Persie Van Persie toca la peina para De Play De Play sigue se va de 6 o Ramos centra De Play balón gol, 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 gol de De Jong en el minuto 88 acaba de romperle el partido a la selección española España 3 Holanda 3 con este gol de De Jong y vemos como Piqué lo deja solo y Casillas no puede hacer nada antes del remate España 3 Holanda 3 y nada ya vale aquí vemos como termina este partido de España 3 a 3 ha sido un partido muy, muy entretenido un partido muy bueno una pena se haya escapado de la selección española estos dos puntitos aún nos quedan dos partidos y esperemos que esta noche la selección española consiga mejorar mi resultado y consiga estos tres puntos que España necesita pero mucho 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 espero que os haya gustado like favoritos comentar y nos vemos en el siguiente partido ante Chile gracias y hasta luego